Es el 23 de abril del 2012, este es el video blog de Redditum con el patrocinio de Bolsirrenta y de Ingresarios el texto guía para leer y entender este informe, lo consigues en librería Uniandes en Bogotá, ingresarios.com con pagos seguros online. Comencemos el análisis, esto es lo que hace el peso dólar el día viernes, gráfico de 15 minutos, 60 minutos y diario hay un gap, estamos por debajo de boxes, los futuros están abajo, ya los vamos a mirar, los niveles de resistencia el 70, 77, 70, 72, después del 72 hay un valle hasta el 76, en el gráfico diario la situación es, el gap es un doji, estamos en un valle, si se debilita más, iríamos a buscar zona de alto volumen a precio, cerca del 7,60, el gap hoy y la debilidad de los futuros, diría que puede venir un rebote. Y aquí está el S&P en 60 minutos, estamos un 1% abajo, 13 puntos, 75 abajo, después de una consolidación, B-formation en 60 minutos, sell-off navegador en menos 37, i-ratio extendido, estamos alejados de la zona de valor, ese gráfico diario del S&P ahora se ve débil, fíjense que estamos por debajo del punto de control, subasta de venta, estamos llegando a un soporte, este nivel es soporte, la parte inferior del box es el 57, aquí debería el mercado encontrar algo de demanda, el navegador, a punto de empezar una tendencia bajista, si el mercado rompe, este nivel tiene fluidez importante hasta el 44, entonces deberíamos favorecer cortos, el gráfico semanal del S&P futuro mini, es una formación bravo, un B-formation, y si rompe, estamos en subasta de venta, si rompe tenemos fluidez, por lo menos hasta este nivel, bueno primero encontraríamos el 46, y luego el 16, vamos a ver que tan débil se pone el mercado en esta semana, volviendo a los mercados colombianos, con los T's, tendencia alcista, imparables, están por encima de boxes en el gráfico semanal, eso hay que esperar nuevos boxes antes de tomar decisión, ahora la resistencia es la parte superior del box en el 23,56, y aquí está el IGBC a punto de romper boxes en el gráfico diario, esta P podría fallar, y si falla el soporte estaría en el 14,462, estamos por encima de boxes en el gráfico mensual, lo que favorecería largos, todavía colcap también, resistencia mensual, y semanal, en estos dos marcos de tiempo, hay posibilidad de un retroceso, de que este sea un rompimiento fallido, busquemos nuevamente el 1,735, y si falla ese nivel, el 1,711, acciones, muy bien la BBC, esto es mantener, 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 mínimo mayor semanal, resistencia, una vez rompa, la parte superior del box, en el gráfico semanal, estamos entrando en un valle, tendríamos un valle importantísimo, y vamos a buscar los objetivos, este, este patrón, que lo venimos comprando desde abajo, tiene posibilidad de ir a buscar 42, así que esto es mantener, semargo es muy bien, la formación en P que analizábamos, esperamos varias semanas, hasta que se da el rompimiento, todo esto está por encima de boxes, en el gráfico semanal, vamos a ir a buscar PIB anterior, cerca de los 13,000, Canacol, no funciona, hay que esperar boxes, quizás este gráfico semanal todavía no está sincronizado con el gráfico diario, esta acción va a necesitar un poco más de tiempo, la que si arranca, y nos sigue gustando mucho, es la anterior colinversión, es hoy, Celsia, que visita punto de control mensual, y buscaría los 5,290 pesos, esto tiene potencial alcista importante, igual con concreto, en una P formation, en el gráfico semanal, con posibilidad también, de continuar una vela fuerte, esto es una P mensual, y tiene posibilidad de mantener el sesgo alcista, Ecopetrol, en modo de toma de utilidades, importante, está por debajo de boxes, en el gráfico diario, hay ratio ya extendido a la baja, empieza a aparecer la primera vela roja, después de este importante rally, el desarrollo de esta P mensual, visitando punto de control nuevos boxes semanales, y lo rompe 4,990, cerca de un soporte en zona alto volumen, en el gráfico diario, la acción de TV, gapea encima de boxes, en un valle, y ahora, potente vela de rango amplio, con volumen, esto es un inicio de movimiento, gráfico semanal, boxes asimétricos comprimidos, una acción de 494 pesos, a un primer objetivo, del éxito, alcista, imparable esta acción, muy fuerte, en el gráfico diario, semanal, esto está aquí, largo, espere nuevos boxes, rompe máximos, muy fuerte, en verargos también, nos venía gustando, ahora, boxes asimétricos, comprimidos, gráfico semanal, una acción de 19,680 pesos, y sea en proceso de estabilización, esta es otra acción, que estando en subasta de compra, en el gráfico semanal, puede buscar los 11,410, y después los 12,206, punto de control del gráfico mensual, la acción de Isagen, desarrolla la P, en el gráfico semanal, rompe boxes, gráfico diario, tiene posibilidad, de ir a buscar piba anterior, cerca de los 2,500, y si mantiene el momentum, quizá los 2,700 pesos, Nutresa, rompiendo boxes, gráfico diario, primera resistencia, 22,216, si la absorbe, 23,320, la acción preferencial, de grupo aval, un visita a boxes, en la parte inferior, está debilitando, no tiene la fuerza, que traía en las últimas sesiones, y ahora el navegador, por debajo de cero, habían que ataca, consolidando, un poco en el gráfico diario, en la parte inferior del box, hay compresión de boxes, o sea, esta es una resistencia, muy importante, cuatro mil cincuenta, vamos a ver, que pasa en las próximas sesiones, no me gusta, el semanal, parece un máximo, el mensual, parece un máximo menor, Banco Colombia, preferencial, rompe boxes, en el gráfico semanal, va a tener resistencia, en este pivot, aquí, punto de control, mensual, resistencia, y este es el Heaon Bank, toma de utilidades, necesitamos los 600 pesos, habría que esperar, bueno, nuevos boxes, en el gráfico semanal, si estamos queriendo estar largos, pero por lo menos, hay que tomar utilidades, si no lo hizo, recomendamos esta P, ahora con cuidado, porque vienen nuevos boxes, cuando salen, cuando aparezca volatilidad, navegador, con magenta, y el 41, esto es una potente vela, rango amplio, que rompe pivot anterior, petrominerales, no se comporta bien todavía, estos son, posibles rompimientos, hay que esperar, si rompe, por encima, de los 33,000, podría ser largo, en la canadiense, se va a ver un poco, mejor esta situación, estamos, en una P, en el gráfico, diario, estamos en una consolidación, semanal, esto es, hay dos posibilidades, si nos rompe rápidamente, y cierra, por encima, de los 18, 48,47, la acción, buscaría, los 17,70, parece, que se está estabilizando, el gráfico mensual, está por debajo, de punto de control, pero la acción, ya está, acumulando, o, completando, dos meses, en este rango, en cualquier momento, esto va a ser, un rompimiento, a cualquier lado, pensaríamos, que es un rompimiento, al alza, por la configuración, de boxes, en este momento, Pacific, Rubial, es mínimo mayor, diario, formación en P, a desarrollarse, abandonando zona, alto volumen, tiene resistencia, en 52,900, aquí viene, un movimiento horizontal, y lento, después de un vertical, y rápido, los dos movimientos, múltiamente excluyentes, que hace el mercado, esto sigue siendo, bullish, bajo todo punto de vista, esto es una acción, técnicamente, en el gráfico, mensual, de 65,000 pesos, y aquí, está el SPY, por eso, decíamos, que, no es largo, parece que va a romper, punto de control, en el gráfico diario, visitaría el 34,49, estamos por encima, de boxes, en el mensual, pero si esto se debilita, podría ser un retroceso, más profundo, al 28,25, eso no cuestionaría, bajo ningún punto de vista, la tendencia alcista, pero el estar por debajo, de boxes, favorecemos, cortos, NASDAQ, también, por debajo de boxes, en el gráfico, diario y semanal, vamos a esperar, un posible, una posible, vela de rango amplia, en este marco de tiempo, el retroceso, es sano, y no cuestiono, la tendencia, en el gráfico, mensual, y este es el DAO, que también, no obstante, estar, haber hecho, un rebote importante, está por debajo, del punto de control, aquí favoreceríamos, también, el lado, corto, y eso es lo que teníamos, para hoy, recuerden, ingresarios, el texto guía, para leer y entender, este informe, lo consiguen, en Uniandes, librería, Bogotá, y en ingresarios.com, con el patrocinio, de Bols y Rente, yo soy Juan Villegas, muchas gracias, y nos vemos mañana.